¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandoz Gamer, donde vamos a continuar jugando a Metro Exodus. Un día más, gracias por estar ahí vídeo tras vídeo, apoyando mi canal, y si os gusta mi contenido y me dejáis un like, os lo agradeceré enormemente, porque con eso conseguiremos llegar a mucha más gente. Igualmente, si os suscribís, también conseguiremos levantar un poco esto, un poquito día tras día. Si lo recordáis, estamos buscando un método de transporte para pasar una zona de agua, y están saliendo unos bichos muy asquerosillos que requieren que utilicemos armas silenciosas. Así que tenemos que utilizar la ballesta. Había un señor que nos estaba diciendo que nos iba a matar por disparar y tal, así que evitaremos, a pesar de llevar la pistola con silenciador, que parece que la oye todo el mundo, evitaremos usarla, y usaremos únicamente la ballesta. Así que nos la vamos a poner. Veo que hay un bicho por ahí. No sé dónde, pero lo hay. Uy, míralo. Au, oye. Bueno, me han roto la máscara, así que estoy muerto. Pues empezamos bien. No sé si recordáis que tengo un bug que me impide preparar la máscara. Así que, último punto de control. O sea, a una que me den, estoy muerto. Parece ser. Bueno, pues guay. Esto lo va a hacer mucho más interesante, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué calvario. El bicho que me está disparando, no sé dónde está, ni cómo hacer para que no me dé. Si pudiese subir por aquí hacia arriba... Igual le iba mejor, ¿no? Sí, ya. Filtro. Muy bien. Vas a tener que esperar, culega. Y yo no quiero morir, muriendo. Se supone que con el botón de acción debería dejar de sufrir, pero no... No termino de sufrir. Mira. Y ahora debería volver para poder subir. ¡Wala! ¡Hola, calamares! ¡Oy! ¡Hala! Ahora me caigo al agua. Joder, qué bien. Pero ¿cuántos bichos me persigue? ¡Madre de Dios! ¿No ves que estoy muerto igual, chicos? ¿No me persigáis? Ya debería haberme muerto hace rato, pero bueno. Por el aire, digo. Estoy, estoy, nada. Estoy que lo pego, ya. Venga. Una. Dos. ¿Muero? Efectivamente, muero. Pues, no sé qué voy a hacer. Igual tengo que repetirlo todo desde bastante atrás. No tengo ni idea. Ah, que no tengo ni... Bueno, voy a intentar arreglarlo, chicos. Ahora vuelvo. Bueno, pues parece que ya lo he conseguido solucionar utilizando el sempiterno mando de Xbox que tengo para otros juegos y dándole a dos teclas. Parece que he conseguido arreglarme la máscara. Que, por cierto, salgo aquí directamente. Salgo directamente aquí con la máscara rota. ¿Entonces tengo que hacer? ¿Así? A ver, ¿cuántos has funcionado? Eso es. Muy bien. Genial. Parece ser que me puede arreglar la máscara. Vale, ahora tengo que volver. Sin que me vean esos bichos feos. Sin hacer ruido. Espero. A correr. Que me han visto. Corre. Corre, bully. Pero bueno, al menos ahora ya no me hago. Sí, sí. No voy a pasar olímpicamente el culo de todo el mundo. Hasta llegar a donde deba. Muy bien. Uh. Uh. Está bueno. La leche. Está por aquí el ascensor. Aquí. Esto tenía que darle yo. Candela. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues mira, me voy a librar. ¿Qué os parece? Así como quien no quiere la cosa. Ay, Dios mío. Qué calvario. Vale. Y aquí, ¿quién me espera? Esto parecía un tío. Supongo que alguien. Dux. Vale. Ya está. No, no, no llevaba luz apenas y me había dado cuenta. ¿Quién demonios me estaba gritando como si no costase? A ver. ¿Alguien me explica? A romper. ¡Tumba! Ah, me voy a quitar esto. ¿Eres un bandido? No lo pareces. Aunque con los bandidos nunca se sabe. Cada día una cosa nueva. ¿Me equivoco, Xenia? ¿Usted nunca se equivoca, almirante? Madre de Dios. Cierra el pico. No seas lameculos. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el bandido. Estás aquí, lo que quiere decir que todos esos gusanos cobardes y aspirantes de piratas están muertos. ¿Me equivoco? No. No hace falta que respondas. Todo el mundo sabe que nunca me equivoco. Ya te veo. Que les den. Quizá deberíamos ser hospitalarios con él, almirante. Es un invitado, aunque también es un bandido. Como una cabra de moda. Buena idea. Siéntate, bandido. Tomemos un té. Seguro que nunca has probado nada igual. Yo mismo lo he recolectado, sacado y preparado. Esta pancha de inútiles no me ayuda a nada. Al menos tampoco comen mucho. ¿Verdad, muchachos? Vale. ¿Estoy rico? Sí. Hacemos lo que podemos, almirante. Callad de una vez. Madre de Dios. Montáis más jaleo que los acuas al sol. No dejáis hablar a nuestro invitado. Qué falta de respeto. Vale, vamos a beber. Ignóranos. A lo nuestro. Qué envenenados, pero bueno. Pero esas ratas quisquillosas no se lo beben. Radiación, radiación. A la mierda la radiación. Radiación, peligrosos. Fíjate en nosotros. Estamos sanos como robles. Ah, vale. El loro es el cuervo. Gracias por venir. Mis muchachos están encantados. Aquí estamos aislados y no tenemos con quién hablar. Se han olvidado de nosotros. Hasta Roman nos ha olvidado. Pero estuvo aquí con nosotros cuando levantamos la base. Los chicos se acuerdan. A ver, chicos. Y tú. Vale, ya. Sí, estuvo aquí. Estás como un cencerro, rolega. Me acuerdo. Todos nos acordamos. Eso es, muchachos. Vosotros os acordáis. Pero esos cabrones se han olvidado. Y el resto de ratas rastreras también. Se han olvidado de que nos jugamos la vida para protegerlos. Eh, tío. ¿Qué? 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 ¿Qué hago contigo, colega? ¿Qué tengo que hacer con este hombre? ¿Qué? Ah, ¿por qué se podrá escalar? ¿De alguna manera? Este está como un cebollino. Está loco. ¿Cómo subo? ¿Tengo que subir por aquí o qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? What the fuck with you, colega? O sea, tengo que aguantar toda tu... Mataremos a todos los bandidos. Los pioneros son unos cobardes. El profesor se equivoca. Debemos atacar. ¿Tú eres el profesor? ¿Qué pasa, muchachos? No. Sí, así es. Se descañitaban gritando. Más fuerte que los bandidos a los que disparábamos. Ahí lo tienes. Mis chicos se acuerdan. Y esos... No. Siempre podías contar con ellos si querías que alguien gritase e insultase a los pioneros. Sí. Pero cuando las cosas se pusieron feas y los aguas empezaron a atacar en multitud, cambiaron su cantinela. Oh, radiación. Oh, es peligroso. Oh, las chicas dicen que el profesor dijo que tenemos que salir. Luchar contra los aquas no es tan divertido como colgar a los bandidos de los postes. Puedes robar a los bandidos al matarlos, pero los mutantes no tienen mucho que merezca la pena. ¿A quién le importa si se comen el valle entero? Ratas miserables. Eso es lo que son. Se pruebo hecha humo azul. Es tarde para empezar a escuchar al profesor. Aunque a esas ratas les da igual a quién escuchar. Ya sea el profesor o las chicas. Con tal de tener una excusa para acobardarse. Vale, hemos acabado. Así que se fueron todos. ¿Cobardes? Hasta los pioneros tienen más agallas que esos gusanos. Siguieron a Lyudmin hasta la presa. Sigue, tío. Me quiero oír. Los túneles para luego pasar por el embalse como aventureros. No sé si lo lograron. Pero no tenían miedo de la radiación. Eso está claro. Hombre, por fin. La única persona de entre toda esa banda que aún tiene un par es Olga. Nos visitaba a menudo y siempre machacaba a esos cobardes en las sesiones del consejo. No, no vuelvas. No vuelvas. Y una mierda nos visitaba. Te visitaba a ti. Sí, claro. A mí. Si no fuese por mi lesión de columna. Santa mamá. Olga y yo habríamos cambiado las cosas en el valle. Pero ahora... ¿Quién quiere a un lisiado? Colega. ¿Qué diablos con ella? Una mujer en un barco da mala suerte. Nosotros seguimos a tu lado. Sí. Mis muchachos se quedaron aquí. Aunque me costó un poco convencerlos. Hasta vosotros ibais a abandonar a vuestro viejo amigo. ¿Verdad? ¿Verdad? No, almirante. Jamás haríamos algo así. Sí, sí. A ver, almirante, por favor. Eso díselo al chico nuevo. Que parece ser todo oídos. Pero yo os conozco como la palma de mi mano. Y sé que ibais a abandonarme. Y si ese día no hubiese preparado el té. Especialmente fuerte. ¿Eso cómo puedo tirarlo? Pues habríais ido. Sin ninguna duda. ¿Hay alguna forma de pasar por ahí? ¿Ya? ¿Me vas a hacer caso? ¿Qué coño? ¿O te vas a quedar ahí mirando? De gracia. A ver. Por ahí arriba no. Tiene que haber alguna manera de llegar a algún sitio por aquí. ¿Eh? ¿Y por aquí qué? ¿Esto qué? ¿Eh? ¿Y aquí qué? ¿Hay algo que hacer por aquí? Me caí. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Dónde me he metido? Oh, no, Dios mío. Quiero salir. Puedo salir, vale. Oye, tío, ¿en serio? Hazme un poco de caso. Oye, cuidado con la guitarra Sí, señor, tendré cuidado Vamos, recuerda que este trasto es un instrumento Sí, señor, un instrumento ¿Qué demonios te pasa hoy? ¿Tantas ganas tienes de limpiar la cubierta? Perdón, almirante No pidas perdón, espabila ¿En serio? ¿Cómo no le dices paso de aquí? Tocas algo en vez de tirar la guitarra Algo como una saloma Así, almirante, marchando en la saloma Tío No Eso no es lo que tengo que hacer ¿Pero cómo demonios? ¿Qué demonios tengo que hacer aquí, colega? ¿En serio? Vale, estoy subiendo al armario ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Qué absurdo es esto ¿Qué hago? ¿Te pego un tiro? Sí, estaba pensando ¿Por qué no nos fumamos un cigarro? Sí, vamos a ver Oh, qué bueno Es fuerte Como a mí me gusta Este té es tan bueno Tanto para fumárselo Como para bebérselo También cura todas las enfermedades Y solucionan los problemas maritales Estoy ligeramente atascadete No sé qué tengo que hacer No quiero cargármelo Al olor Hay que acostumbrarse Deja de tocar, anda Campeón Me encanta Y mis muchachos Parece que no tienen quejas Pues ya no ¿En serio? Por favor Quiero seguir Señor almirante ¿Qué hacemos? Hola Hola Está muy bueno Aunque Me da sueño Bandido Te voy a decir una cosa Quédate aquí con nosotros Mañana te buscaremos un cántaro Te lo pasarás bien Podemos hablar Comer y beber Todo lo que hago Ahora, ¿qué pasa? ¿Se ha bugueado esto? ¿Y no...? Mañana te buscaremos un cántaro ¿Y no chusca o qué? Vale, lo he conseguido dormir ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No me digas que aquí no tengo que hacer nada Porque estoy flipando ¿Hay que hacer por aquí algo? ¿Qué? ¿Ha sido eso? ¿Qué? No, no, no sé qué ha pasado A ver ¿Puedo subir por aquí? No ¿Qué coño tengo que hacer? A ver, aquí acabo de subir Aquí tendré que hacer algo Habrá algo que hacer aquí ¿No? No Hay una serpiente por aquí ¡Ay, qué estrés! Dios mío No Vale ¿Y aquí qué coño tengo que hacer? No Es que Esto es alucinante ¡Ah! Joder, macho ¡Qué fuerte! ¡Eh! La flecha ¡Quieto! Cógete esa flecha La otra no está, ¿no? ¡Madre de Dios! La cuerda ¡Madre de Dios! La cuerda La que me ha liado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Si es que Si es que no puede ser Vamos a coger cositas No sé si puedo Fabricarme flechas Creo que sí Uy, no tengo Uy, 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 uy Vamos a dejarlo así Flechas Tique, tique, tique Tique ¿Y esto? ¿Qué te puedo montar? Aquí ¿Qué te puedo montar yo a ti? ¡Oh! 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 ¡Mucho mejor! Disparar seis que una Muy bien Perfecto ¿Y ahora qué? ¡Ah, cruzar! Pues perfecto Me gustaría Preferiría que fuese de guía Pero bueno No 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 le puedo hacer demasiado A eso A ver El mapa ¿Cómo se sacaba el mapa? El mapa Tengo que ir para allá Eh... ¿Seguro? ¿Que tengo que ir para allá? ¿Dejarme caer otra vez? No lo tengo de tan claro Uy, no El oso no El oso no No El oso no No quiero el oso Al oso que le den Uy No he encontrado Al oso ya verás tú Uy, mira que bonito Puente Que chulo No quiero yo osos, eh A mí no me fastidéis El oso no quiero No me da la gana No quiero Que le cuesta mucho morir No me jodas No me jodas No me jodas No El oso Me va a salir el oso Y me va a dar La del pulpo Me va a salir el oso Y me va a dar la del pulpo A ver ¿Dónde estaba el mechero? El mechero útil Tan útil Uy, uy, uy Hay arañas de estas malas Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pues bien Muy guay Muy gratificante Las avenicas Míralas Qué monas Y qué, qué pasa No puedo pasar aquí ¿O qué, eh? What the fucking problem Mira, qué monos A ver Arañas gigantes ¿Dónde estáis? Seguro que por ahí escondidas Para darme un susto Para darme un susto de muerte Mírala, mírala Cómo corre Que hay que ir cargando esto Pero bien Yo me echaré opuesto Para, para nada ¿Por qué? Porque yo lo ¿Qué? Ah, vale Ponte, 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 ponte Muy bien ¿Por qué no tengo luz? ¿Qué? ¿Por qué no tengo luz? ¿Por qué no tengo luz? ¿Pero por qué coño no tengo luz? ¿Por qué no me funciona la linterna? No voy a morir muy fuerte aquí Por lo que veo ¿Por qué no tengo luz? Voy a morir fuertísimo Dale fuerte, dale fuerte Ahí Leche desea Ay, mía Qué mala baba Y esto se atasca Eso significa que está Hecha mierda Ay, qué mal Sin la linterna Hostia O sea, tengo que ir encendiendo Cositas de estas, ¿no? Vale Vale Muy bien Qué divertido Qué mala cosa me da esto ya Uy, lo he matado con uno Uy, lo he matado con uno Pero no se supone que esto tenía No se supone que esto tenía 7 tiros Hostia Joder, macho Las teclas de Dios A ver A ver, ¿dónde están aquí? Las cosas Estoy encerrado Pone la leche Cago en Cago en, cago en Aquí A la luz A ver A que no le he puesto Lo del cargador Y me cago en mis molas Joder, si lo tiene ¿Por qué narices no cargan? ¿Por qué narices no cargan? Muy bien Y ahora me quemo Me los estoy cargando, ¿verdad? Qué mal Este me lo he cargado también Vale Eso no le puedo dar Parece que le rebota todo Hur, hur, hur Venga Venga, dejar de moveros Otra menos Venga, ven aquí Espérate quieta Ahí te lista Eh, no te he matado Pues ahora sí Y así Lo tenemos A las pécoras Son estas arañas Oye Oye, qué bien funciona Esta cosa, ¿eh? Si aquí hay radiación Por eso no me funciona La luz Y mientras tanto No me muero No hay tiempo aquí De morir ¿O qué? Uh Esa no me ha gustado Eso no me ha gustado Un poco Wow ¿Qué? Es hecha mierda O no sé qué No sé qué Qué sé yo ¿Qué? ¿Ya se me acaba el aire? No te preocupes Que ya salgo No 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 A la que empiece a desrespirar feo Me pongo Me cambio el filtro Pero mientras tanto Hay que ahorrar Uy, esto Mira, aquí ya tengo luz Uy, esto 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 Ya tengo luz y sigo igual de malo Dete una pastillita para el pecho, macho Que te están poniendo al día ¿Hay una ahí? ¿Qué demonios? Una menos, no sé ni cómo la he matado Pero oye Quitarnos una de en medio es todo un logro Por lo que veo ¿Dónde estás? ¿Muérete? Ah, esto es bolús Qué bien No tengo que ir con el mechero todo el rato Vale, ahora Víjala Malas pécoras Eh, vale Podría ir cogiendo Joder, qué susto me has dado Arañita Venga A quemarse todos A quemarse Venga Ya vienen más bichos 12 balas Parece que hemos sacado unas cuantas Aquí con cuatro Madre de Dios Unas cuantas A ver Entre las arañitas Venga Que damos luz a todo Que nadie se quede sin su luz Me convendría mucho, muchísimo Eh Uy, mira Quién va por ahí Me convendría mucho, muchísimo Encontrar Algún sitio Tranquilo Y dar las luces ¿Qué? Ah, gasolina No tiene nada Y dar las luces No, no tiene gasolina Me imagino que en algún En algún lugar del mundo Habrá Habrá gasolina para mí Pero nunca encuentro A ver, eso ¿Se puede morir? Gracias Vamos a ver Si salimos de aquí No me gustan nada Este tipo de zonas Ni un poquito ¿Y qué pasa? Estas teloreñas No se queman, ¿no? Son 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 antifuegos Bueno Pues nada Vamos Por aquí Un ascensor Me imagino que me atacarán Muy fuerte A ver Este tiene Dime que tienes Tiene gasolina Vámonos Vámonos No puedo leer notas Ah, mira Eso sí Pues vamos a hacer Vamos a hacer flechas Vamos a hacer flechas A mansalva Porque aquí parece que Nos sirven Y alguna cosita de estas También Ay, Dios mío Qué calvario Dos minutos Wow Vamos a subir un poquito Y venga Y venga Vámonos A echar Míralo 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 Vamos a echarle gasofalina A aquello Con mucho disimulo Venga Venga A funcionar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Chicas, se han encendido las luces No me toquéis las narices Las ticeras as Míralo Venga Cip Venga Moridos, hombre, todas Muérete Hostia, me ha pegado Otra más Vale Pues creo que se han muerto todas Esta no tiene nada Esta tiene una flecha Pues esa Dos, vale, esta otra es dos Una, vale Pues creo que vamos a poder salir de aquí Por fin Ven aquí Ascensor o lo que seas Uy, que bien Y hay más tarareñas Pero bueno Voy a coger eso Que me va a venir bien seguro Vamos a recargar Que me va a venir bien seguro Me echarito Y para adelante Una nota Carta ensangrentada Tampoco serviría de nada Tampoco serviría de nada volver Roman no es un hombre compasivo Liuda podría convencerlo de que nos dejase volver Pero quería alargarse y lo hizo A pie, además Admiro su valentía, pero está como una cabra Aunque podría llegar a alguna parte Ha llegado la hora Las arañas se acercan Adiós a todos Bien Guay, ¿no? O sea Me estás diciendo que voy a morir como una perra ¡Ujul! Una mesa de trabajo ¡Ujul! ¡Qué maravillosa coincidencia encontrarnos aquí! Y no tengo nada para hacer Bueno, sí, puedo Limpiar Aunque tampoco mucho Buah, la pistola está hecha Guay Y esta está hecha Madre mía Pues bien, vamos ¡Joder! La máscara ya ni te cuento ¡Ah! Bueno, la máscara se... ¡Ah! Se repara con piezas Menos mal ¿Por qué llevo solo un cacharrito? ¡Ah, vale! Sí, sí Dos, dos Que dura más El foco largo El este Y el este Vale Pues... Listo Creo que puedo respirar aquí Sí, aquí puedo respirar Pues bien Para quemar esta es solo por diversión ¡Ah, ja, ja, ja! Eso es Date, date Que si vienen arañas Vamos a tener problemillas Por ahí corría una ¿Y aquí qué pone? No lo sabemos Pues vale A ver qué encontramos aquí ¿What? ¿Eso es un ratón? ¡Wow! Vale O sea, por aquí Nada, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué haces ahí tan tranquila? Oye, ahí tan tranquila, ¿eh? Vale Vale A ver Aquí más arañas Aquí más arañas Y... Ah, hay una escalera Qué mala pinta tiene todo esto, oye De verdad A ver qué me encuentro ¿Eh? Son los míos Son los míos Mis amiguitos ¿En serio? ¿Están por aquí? ¿Estáis por aquí, amiguitos? Seguid las llamas de telaraña Amiguitos ¿Te vas a enterar? ¡Uepa! Quieto ¡Partión! ¡Joder! ¡Estás vivo! Me alegro mucho de verte Ah, yo también, colega He conseguido ponerme en contacto con la Aurora Están preocupados Y lo entiendo Este sitio no es tan simple como parecía Ven, te lo enseñaré ¿Te has vuelto uno de estos niños? ¿O cómo va la cosa? ¡Vamos, Artyom! Voy, voy Espera, que he terminado de cargar esto Y voy Dime ¿Oyes la reacción del contador? ¡Yes! Hay un montón de sedimentos radiactivos detrás de ese hormigón Y no tardará en acabar con el valle Vale Porque la presa apenas se mantiene en pie Agua mala Compruébalo tú mismo, si no me crees Muy bien No, si ya se ve todo verde No podemos quedarnos aquí Nadie puede Vale ¿Dónde está? Ah, bueno ¿Ves esa tirolina? Los chavales la construyeron cuando no había tanta filtración Vale Tenemos que ir allí El viejo dijo que la Aurora no tardará en llegar a la presa Vale, o sea, tenemos que arreglarlo Creo que algo no va bien en la Aurora Ok Parece que Ana no está muy bien Pronto tendremos más noticias Ay Adelante, acción Mi querida mujer Joder, hay un montón de barro ¿Me lo dices o me lo cuentas? Tío, he conocido a una chica alucinante Es guapísima Se llama Olga Es moridora Todo el mundo la respeta Además, es bastante comprensiva Me creyó cuando le dije que no éramos enemigos A mí también Me salvo la vida Vale, ¿qué me voy a encontrar por aquí? Ella fue quien mejor salió de su campamento Amó a primera vista Siempre os hablo sobre mi magnetismo animal Así que hay que hacer la prueba Ah, mira, aquí hay telerañas De estas Que no sirven para absolutamente nada Una flecha explosiva ¿Qué es eso? Se está haciendo de noche Bueno, igual convendría a descansar, ¿no? No te estoy escuchando, adiós Estoy investigando A ver si consigo Recursos Vale Ya voy Wow No me gusta esta sensación, tío A mí tampoco Vía una bestia Era un oso del tamaño de una casa Está hecha mierda No voy a disparar ¿Lo oyes? Claro que lo oigo Alá, pasa que nos va a atacar Este puente ha visto días mejores Muy bien Y ahora viene el osito, ¿no? A darnos la bienvenida Vaya ¿Estás bien, colega? ¿Estás vivo? Sí, pero creo que no me puedo mover ¿Qué demonios? Tío, no, no, no Oso, no me comas Hola, muy bien Arquíos 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 Mierda Mierda Le he dado en todo el cebollón Otra vez Le puedo matar Porque no tiene pinta Dios, que hostia Me ha pegado Estamos como antaño Solo que... Muévete Muévete Cojón, muévete Tío, te quedas atascado en los rincones, cabrón Ah, Dios mío Zarpazo, me ha pegado el colega ¿Por qué se queda atascado en todas partes? ¿No se va a andar para atrás o qué? A ver ¿Cómo? ¿Cómo hemos cambiado de aquí de... W Me voy corriendo Corriendo, corriendo ¿Dónde estás, colega? No te veo Wow Esta es... Loco Y van tres en el cebollón Cuatro ¡Quieto! ¡Mierda! ¡Ay, qué mal se me da esto de esquivar con obstáculos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me mata, me mata! ¡Ah! ¡Que me mata! Osito bueno A ver ¡Oh! Cambio de arma ¡Anda! ¡Joder! Pero no te vas a morir, tío En serio ¿Qué está pasando? ¡Au! 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 ¿Qué está pasando? Ah, o sea Lo he matado Le había hecho suficiente daño Como para... Bueno, vale Pégale 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 ¡Wina! Pégale otra vez ¡Adiós! ¡Señoroso! Pues me cargó El señor oso ¡Qué bien! Ya te digo Me alegro mucho que no vaya a salir más ¡Vamos a tensar el cable! ¡Nada! ¿Cómo si tal cosa? ¿No acabáis de matar a un bicho terrible Y acabáis de salvar la vida milagrosamente? ¡No pasa nada! ¡Olga! Ya os lo he dicho Solo necesitaban pasar ¿De verdad que no quieres venir? Lo siento, Alyosha No puedo irme así por las buenas Aunque me gustes mucho En ese caso Me despido, hermosa dama ¡A la porra! ¡Olga! ¡Volveré! ¡Quida de olla! Te estaré esperando ¡Arción! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Olga! ¡Recuerda lo que te dije! ¡Sácalos del valle! ¡La muerte aguarda detrás de la presa! Ya no te oye, tío Mira el tren ¡Muy bien! Ana está mal Tenemos que movernos No hay mucho tiempo Vale Ni el aire ni las medicinas Que hemos encontrado por el camino Servirán de ayuda La enfermedad Se ha extendido mucho ¡Ven! Vale, todo pinta que me voy a quedar viudo Me da esa impresión Todo el rato, constantemente Nos quedamos en silencio Mientras la aurora recorría el mar envenenado Que contenía la presa Pensábamos que volveríamos Ahora Después de ver la espada de Damocles Que pende sobre el valle Sabemos que no va a ser así Aliosa está preocupado Su Olga está allí Tal vez pueda avisarla a través de la radio Y salvar a los que se encuentran en ese lugar ¿Qué pasará ahora? No tengo ni idea Estoy preparado para lo que sea Lo que sea Menos una cosa Ana Por favor, aguanta Sin ti no tengo motivos para vivir Nada con lo que soñar Por partida doble Ya que si no hubiese sido por mi sueño Tú estarías bien Bueno Pues Vamos a dejarlo aquí por hoy Y en el siguiente capítulo Vemos este otoño Por fin nos hemos cargado al oso Nos hemos ido a otra zona Olga se ha quedado ahí Hemos dejado atrás a los niños del bosque Y veremos que nos encontramos ahora Y como salvamos a Ana Nada Si te ha gustado y te gusta mi contenido Déjame un like Eso me ayudará mucho a seguir creciendo Te puedes suscribir si lo deseas O seguirme en redes sociales En Sadness Gamer Tanto en Twitter como en Twitch Y sin nada más que decir No puedo hacer más que despedirme Sed buenos Nos vemos gente Vamos a jugar Tus problemas Déjalos para disfrutar Ven a jugar con SAT Esto está fatal No me quiero aburrir más No lo pienses más Ven a jugar con SAT Ven a jugar con SAT Ven a jugar con SAT